Cuando se siembra una mata de coca, se está cavando una nueva tumba. Por eso creo que la tarea que tiene Colombia es declararle frontalmente la guerra a la droga y a la coca. Hoy el gobierno de Antioquia con valor dice que seguiremos luchando sin descanso para que Antioquia quede libre de coca. Tenemos que evitar los miedos, tenemos que guardar el miedo en los cajones, tenemos que tirar el miedo donde nos salga para que todos los antioqueños nos comprometamos a la nueva independencia de Antioquia, a la nueva independencia de Colombia que solamente la tendremos cuando acabemos totalmente con la coca en Antioquia, en nuestro país. Muchas gracias.